Abrazado a tu recuerdo ¿Por qué no me he podido acostumbrar? A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estará Y ahora se da un paso por mí mismo ¿Por qué no me enseñaste a caminar? A quitarme las piedras del camino Sin ti me caí hoy vuelvo a tropezar Cada vez Cada vez extraño más Compadécete de mi amor En la casa por favor Queda darme tu calor Ya no me hagas perder la calma Por si muere de dolor Poco en poco el corazón De ese hombre Que te da Ay, ay, mi amor Como una cariño Por la familia racica Por el rato bruta Con el rito de su pasto Cada vez extraño más Compadécete de mi amor Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor Porque el amor Porque el amor que se va Crece más Con la distancia Cada vez extraño más Cada vez extraño más Compadécete de mi amor Ven, regresa por favor Venga, darme tu calor Ya no me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco en poco el corazón De ese hombre Que te ama Muchísimas gracias Aplausos para la banda Que fue improvisado Este muchachito Este muchachito De aquí de Corvedir, Chimalapa Lo hemos visto crecer De hace muchos años Muy bien, me acuerdo Cuando estaba en este corral Este muchachito Cuando iba al baño Se orinaba la mano Ah, no sirve, no sirve Es cierto, carnalita